Hey, hey, es Alberto Sativa, nigga, congelado Díselo, díselo, díselo A mí que no me hablen de estilo, los tumbo como bolos Conquisto como el Apolo y el Apolo trae cocodrilo Si sientes algo, dilo, no tengo bien ni brillo Yo nunca me casquillo matando con mi sonrisa A filas no tengo el colmillo, ante ninguno me arrodillo Voy quemando un cigarrillo y así me siento relax Voy sin mirar hacia atrás, reina en la mano tengo tu ans Dime cuánto das, dime si bien eso vas Dime si bien eso vas, porque yo me desespero Mi misión es generar, voy en busca de dinero Y aprendiendo a hablar de más, me hice todo un caballero Yo nunca pierdo el estilo, cada fin que hago el barbero Siempre sincero en todo lo que escribo Mis madrugadas con tanto efectivo Tú eres el real, yo soy el relativo Adiós los problemas, pienso en positivo Activo siempre en la yeca Se de sacrificio, mi sangre es azteca Ya vamos pa' arriba, tú nada más checa Que nadie es un santo, muy fácil se peca Neta, la vuelta me sale completa Mejor que no se comprometa La calle nos hizo poetas Mi estilo salió sin receta Mi gang somos yo y mi libreta Si quieres respeto, respeta Mi estilo chato y bien paleta Y a mí que no me hablen de estilo Si, cuando los topo me vacilo Mi flow está pesado como kilo Chilo y el Beto se activa Yo desde morrilla, la vida me hizo bien viva Salimos poetas, este es mi arte como la Frida Ando bien chida y siempre pilas Y en el aire flota la grifa Ando en Marte y grande tengo las pupilas Punto y aparte Nací yo lista, no ocupo estilista Rompo la pista Ya tiene más flow que yo Me muero de la risa No pienso aterrizar Sigo pa' arriba Hace un lado, vengo a prisa Traemos el flow, matamos la liga fe show Somos talón, labro el quemacoco Me prendo un plan, plan A mí que no me hablen de estilo Si, cuando los topo me vacilo Mi flow está pesado como kilo Para mantenerme tranquilo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!